En la tierra donde solo el más fuerte sobrevive, el Megastar es el máximo sobreviviente, el Megastar es el dueño del mundo, la nación World Botón y yo ahora soy, además del campeón mundial, soy el mejor campeón de toda la historia. Sobre Sabio Vega, sobre el cuervo, la leyenda, sobre Max Viper, sobre Mike Polisher, quiere presumir sus músculos llenos de grasa, nadie puede retarme, así que yo le hago su reto abierto el 26 de octubre, a cualquiera que tenga los huevos bien puestos, las cosas puestas en su sitio. ¿Quién puede retarme a mí? ¿Alguien que quiera soñar tú, Ricky Globo? ¿Alguien que quiere, que tiene los huevos bien puestos? Pues aquí está, el luchador del fuego eterno, yo quiero una oportunidad por el campeón. Tú puedes ser el luchador del hilo eterno, el luchador del alambre eterno, pero conmigo no puedes enfrentarte, tú eres más que una basura, no pudiste contra Steve Coyote, Guayaquil, vas a poder ir con el campeón mundial. ¿Te da miedo de que un superhéroe sea la causa de la caída de tu reinado? Los superhéroes no existen, payaso. Tú quieres una oportunidad por el título, dime a la cara que quieres una oportunidad por el título. Quiero una oportunidad por el título, este título merece el brillo del fuego eterno. Me voy a divertir pateando el título trasero por todo el restaurante local, así que el 27 de octubre, mambrito, choroncito, huequito, la portena de tu vida, la tela de tu vida. ¡Suscríbete al canal!